¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias muy importantes para poner sobre la mesa En primer lugar quiero que hablemos un poco del ciclista colombiano Nairo Quintana Pues hace poco de una reunión que hizo Indeportes Boyacá Prácticamente el corredor colombiano asombró con otra de sus habilidades que al parecer nadie conocía Y no tiene que ver nada con el deporte del pedal Y en segundo lugar tenemos que hablar del próximo duelo que ya se ha confirmado para el año 2023 Y puede ser uno de los duelos más importantes de comienzo de temporada Uno para saber noticias del corredor colombiano Egan Bernal Y dos para ver al campeón del mundo Renko Benepur corriendo en la misma competencia Así que tendremos uno de los duelos más importantes Y prácticamente será uno de los primeros entre Renko Benepur el belga y el colombiano Egan Bernal Así que mis amigos antes de ir con estas dos noticias Como siempre recomendarles que se suscriban al canal que es totalmente gratis Y dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Y obviamente que nos ayuda bastante Así que mis amigos vámonos directamente con el primer tema Como les venía comentando Nairo Quintana estuvo hace poco en una reunión Que organizó Indeportes Boyacá aquí en Colombia Y el corredor colombiano pues deslumbró con una habilidad que nadie le conocía Sabemos que este corredor colombiano en su niñez pues pasó por momentos complicados de pobreza Y también además de esto pues fue un corredor y un niño que al parecer trabajó en varias cosas diferentes Sabemos que se escucha información de que los mismos boyacenses indican que el corredor colombiano llegó a hacer trabajos en su propia escuela Y además de esto pues también trabajó en ciertas panaderías y en otras labores indispensables Por esto mismo es que este corredor también se sabe que puede hacer o que tiene varias habilidades que aún muy pocos conocemos Por eso mismo la reunión que tuvo el corredor colombiano se vio prácticamente jugando un deporte Que aquí en Colombia se podría conocer como trompo que es una habilidad que muy pocos tienen Y es un corredor que demostró que al parecer en su niñez pues la disfrutó al máximo Cuando vimos que al parecer tiene habilidades muy buenas en este deporte Y prácticamente los videos se están viralizando por todas partes Allí directamente en pantalla les voy a estar mostrando el video del corredor colombiano Cómo se desempeña en este juego aquí en Colombia Allí lo vemos prácticamente haciendo una pirueta muy buena Prácticamente todo el mundo lo aplaude, todo el mundo contento, no lo pueden creer lo que hace Nairo se ríe y pues es algo que asombra allí Sabemos que Nairo Quintana ya se está preparando para el año 2023 Él mismo ha dicho en esta conferencia que ha hecho allí en Indeportes Boyacá Que para el 2023 aspira a correr grandes cosas importantes A tener disposición también en sus objetivos personales del próximo año Aparece el gran fondo Nairo Quintana que quiere realizar en Bogotá Es decir, lo quiero hacer en la capital Si lo hacen en la capital al parecer puede ser un evento aún más macro De los que ya ha venido realizando el corredor colombiano Y esto podría llenar de interés a muchísima gente Sin embargo, pues el día de hoy nos aparece con esta noticia El corredor colombiano deslumbró a toda la audiencia que se encontraba allí presente Y pues prácticamente puso a todos con la piel de gallina Saber que Nairo Quintana pues también tiene ciertas habilidades Que lo destacan por fuera de la bicicleta o por fuera del deporte de las dos bielas Y ahora sí, pasando a la segunda noticia que ya es mucho más aplicada a este ciclismo A aplicada al deporte Tenemos que hablar de dos de las figuras internacionales Que actualmente tenemos en el pelotón internacional Por un lado tenemos al colombiano Egan Bernal Y por otro lado tenemos al corredor belga Renko Benepul Dos corredores que se encuentran totalmente en condiciones muy pero muy diferentes Por un lado el colombiano que viene de una fuerte edición Tratando de recuperarse poco a poco para llegar al 100% al 2023 Y por otro lado el belga Renko Benepul Que prácticamente es un corredor que para el 2023 esperan cosas muy pero muy grandes Después de lo demostrado en este año Recordemos que ya se hizo a la Vuelta a España Ya se hizo al campeonato del mundo Se hizo a clásicas importantes Y se convirtió en la figura que todos estábamos esperando Así que el corredor belga para el año 2023 puede ser la figura número 1 Recordando que ya hay corredores o ex ciclistas Que han nombrado que Renko Benepul puede estar por encima de figuras Como Jonas Binge, Garita y Pogachar Estas fueron las propias palabras que decía Alejandro Valverde Sin embargo el duelo se programa para estos dos corredores Ya confirmados por parte de Linus Granadiers Que Egan Bernal va a estar Y también ya confirmado por el Cui Estev Que Renko Benepul va a estar Y es un duelo bastante completo Que se va a estar realizando en la Vuelta a San Juan en Argentina Exactamente el día 22 de Enero Un duelo que nos pone a todos la piel de gallina Pues sabemos que van a ser rivales contundentes Aunque todavía no tenemos el conocimiento De cómo pueda llegar el corredor colombiano a esta carrera Después de la fuerte lesión Y sabemos que su nivel está en un limbo Aún no tenemos nada destacable No sabemos qué entrenamientos Pues se está manejando los vatios allí No sabemos en qué nivel de forma se encuentra Lo que sí sabemos es que ya está haciendo entrenamientos muy fuertes De muchísimos kilómetros, de muchísimas horas sobre su bicicleta Y que él también ya nos ha dejado ver Que ha podido hacer trabajos específicos Tratando de recuperar su condición Sin embargo aún pensamos acá en Sin Cadena Que la carrera de la Vuelta a San Juan Aún se encuentra muy pronto Para poder ver el nivel al cual pueda llegar Egan Bernal al 2023 Por otro lado Renko Benepul Sí es un corredor que confirma su presencia Es un corredor que sí puede ser el máximo favorito A llevarse esta carrera Recordemos que ya sabe qué es ganar la Vuelta a San Juan Es un corredor que le caen bien estas tierras Que sabe correr prácticamente con los vientos Que se hacen en esa carrera Y la contrarreloj que casi siempre hay en la Vuelta a San Juan Es una contrarreloj que le favorece muchísimo a Renko Benepul Recordando que ya ganó en ediciones anteriores esa etapa Entonces pues se confirma ese duelo tan importante Que podríamos tener entre estos dos corredores Y podría ser una batalla crucial para ellos Así que tenemos que estar muy pendientes Exactamente al 22 de Enero Que empieza prácticamente el calendario internacional Y podríamos ver a estas dos estrellas del deporte del pedal Tratando de retomar forma cada uno para sus objetivos Primeramente pensando en que Renko Benepul Le va a apuntar al Giro de Italia Es decir en la Vuelta a San Juan Ya llegará con un nivel un poco más alto Me imagino yo que los grandes corredores El Giro de Italia es mucho más pronto Que el Tour de Francia Y Egan Bernal por supuesto tratando de retomar el nivel Para su gran objetivo de la temporada Que sería el Tour Que sería la carrera más fuerte que tendría este corredor Recordando también que Lino Granadiers Ya confirmó que Geraint Thomas va para el Giro Es decir no sabemos si Geraint Thomas Vaya a hacer Giro y Tour Y acompaña a Egan Bernal en el Tour Pero yo me imagino también que Lino Granadiers Está esperando a qué nivel puede llegar Egan Bernal A qué nivel puede alcanzar estos meses sobre su bicicleta Y si se le puede confiar todo un bloque de Lino Granadiers Para ir a luchar un Tour de Francia Aunque sería una decisión muy complicada Sabiendo que el corredor pues venía esa fuerte lesión Y no es fácil recuperarse O San siquiera volver a hacer el mismo de antes Pues recordemos que aún hay muchísimas personas Y hay muchísimos medios deportivos Que indican que para que Egan Bernal Vuelva a ser el mismo que ganó el Tour de Francia Volgiro de Italia Pues las posibilidades son bastante pero bastante bajas Así que tenemos que esperar Qué respuesta da el corredor colombiano En las próximas carreras Así que allí les dejo mis amigos Las dos noticias del día Como siempre recordarles que se suscriban al canal Que es totalmente gratis Muchísimas gracias por seguirnos Y pues les dejo la bandeja de comentarios Para que me digan qué piensan al respecto Primero de esa habilidad Que por supuesto yo sé que no tiene nada que ver Con este bonito deporte Pero sin embargo Sabemos que mucha gente mantiene pendiente De este corredor Nairo Quintana Y en segundo lugar Qué piensan exactamente de Egan Bernal y Renko de Nepal Cómo podrían ver usted al belga y al colombiano En la carrera de Argentina Y qué piensan si creen ustedes Que Egan Bernal podría tan siquiera estar al nivel de Renko O si por supuesto ustedes creen que el belga Renko de Nepal Va a arrasar en Argentina Mis amigos muchísimas gracias por ver este video Y ya nos veremos En uno próximo